Rihanna sale a almorzar por las calles de Nueva York. Rihanna disfrutó de un día más por las calles de Nueva York el martes 25 de enero de 2022, mientras fue vista saliendo cuando se dirigía a almorzar algo por las calles de Nueva York. La cantante y empresaria lució un look que consistía en un abrigo de franel azul de gran tamaño, un conjunto valenciaga, una gorra de béisbol de Raf Simons y un par de zapatillas negras con tacones de aguja, mientras caminaba por las calles de Nueva York en el frío clima invernal. Mientras que la cantante ha respaldado su creencia de que el cambio climático es un problema de justicia social, pues ha confirmado que donará 15 millones de dólares a través de su fundación Clara Lionel. Esto se dio a conocer mediante un comunicado, realizado ese mismo día, en donde la cantante, anunció el martes, la donación, a 18 organizaciones de justicia climática, que trabajan en siete países del Caribe, y Estados Unidos. En el comunicado, Rih Rih, detalló. Los desastres climáticos, que están aumentando en frecuencia e intensidad, no afectan a todas las comunidades por igual, y, las comunidades de color, y las naciones insulares, enfrentan la peor parte del cambio climático. Rihanna, quien es de la isla caribeña oriental de Barbados, señaló que la disparidad, es la razón por la que su fundación, que lleva el nombre de sus abuelos, prioriza tanto, la resiliencia climática, como el trabajo de justicia climática.